Para terminar nuestra serie, vamos a terminar esta serie que se me alargó porque tuvimos eventos especiales sobre esta expresión, esta expresión que la encontramos como les he estado diciendo repetidas veces a lo largo principalmente del Nuevo Testamento. Curiosamente en el Antiguo Testamento no encuentro esta expresión, por más que la busqué por todos lados, no encuentro esta expresión en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la encuentro 33 veces esta expresión. Esto a mí me habla de que el Señor tiene urgencia de que algo se haga y que se haga bien. Cuando el Señor, cuando en el Evangelio vemos una expresión que se repite y se repite y a veces decimos, bueno es que tres Evangelios casi son iguales y se repiten. No importa porque cada uno le da un énfasis diferente y se va repitiendo esta expresión. Así es que cuando encontramos una expresión repetitiva en la Escritura, debe de llamar nuestra atención y decir Señor, algo nos quieres decir. Y hemos visto a lo largo de esta serie, algunas de estas expresiones, hemos visto cinco, vamos a terminar hoy con la sexta, nada más. Pero cuando hablamos de que algo es necesario, como hemos visto en la definición que nos da el diccionario, cuando hablamos de algo necesario, se habla de algo que se requiere para que podamos vivir. Algo que debemos de tener, algo que debe ocurrir, algo que se debe hacer, algo que debe existir o algo que debemos de tener para poder vivir. Eso es lo que significa la palabra necesario. Muchas cosas no son necesarias a nosotros. Necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos un automóvil, necesitamos una casa, necesitamos escuela, necesitamos trabajo. Un montón de cosas que necesitamos para nuestro día de hoy vivir. Y nos preocupamos bastante por tener las cosas que necesitamos, ¿verdad? Nos afanamos y nos paramos temprano y salimos, trabajamos y vamos consiguiendo las cosas que no son necesarias para vivir. Pero el reino de Dios, hermanos, también tiene cosas que son necesarias. ¿Y quién lo va a cubrir? ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. La iglesia es la que ha sido llamada para obedecer al Señor. Así es que vamos a terminar esta serie de mensajes acerca de esta expresión. Vimos cuatro expresiones que habló Jesús en los evangelios. La semana pasada vimos la quinta, pero esa la habló Juan el Bautista. Y ahora vamos a ver la sexta. Y esta sexta la expresa el apóstol Pedro y los apóstoles al inicio de la historia de la iglesia. Los primeros capítulos del libro de los hechos nos narran cómo se empieza a propagar el evangelio por diferentes ciudades. Cómo los nuevos creyentes se empiezan a reunir, a congregarse con tal gozo, tal amor, que llegan al punto de irse a vivir todos juntos. Dice la Biblia que vendían todo lo que tenían, lo traían a los pies de los apóstoles y ahí vivían juntos todos. Yo no sé si hicieron un campamento, si hicieron no sé qué, pero estaban todos juntos. Y todos comían juntos y todos, todo el tiempo se la pasaban juntos. Veinticuatro horas, siete días a la semana, hermanos. ¿Quién me aguanta veinticuatro horas en su casa? Por lo menos una semana. Dios nos guarda, ¿verdad? Pero estos cristianos era tal el amor que tenían entre ellos que decidieron irse a vivir todos juntos. ¿Se imaginan qué relajo hubiera sido eso? Ay, sí, ¿y por qué a ellos les das de comer más carnita que a mí? A mí me echaste verduras. Ah, esos son tus favoritos, ¿verdad? ¿Y por qué ese lo dejas que se quede viendo la tele hasta en la noche y a nosotros no? Ah, ¿por qué? ¿Se imaginan vivir todos juntos nosotros? Y estos hombres lo hicieron. Lo llegaron a hacer. Era tan grande el amor que tenían. Y era tanto que vendían sus propiedades. Y el dinero que les daban por sus propiedades lo traían a los pies de los discípulos, todo. ¿Quién se anima a vender su casa y traerlo? Nadie. Y uno se les ocurrió, Ananías y Zafira, tenían una propiedad y la vendieron. Y dijeron, pues vamos a llevarle a los apóstoles, pero les entró la codicia. Y dijeron, oye, les vamos a dar todo. Pues no sé, vieja, ¿tú cómo ves? Es que es mucho, mano. No las pagaron bien. ¿Sabes qué? Quítale, quítale un pedacito. Nos quedamos una parte nosotros y el resto se lo damos a la iglesia. Pues está bien, ¿no? De cualquier manera es para la iglesia. Y llegan con el apóstol Pedro. Acá está, Pedrito, acá está lo que vendimos. ¿En esto vendieron la propiedad? Ah, sí. Sí, esto fue lo que nos dieron por la propiedad. ¿Están seguros? Primero al varón. ¿Están seguros? Sí, en esto se vendió. Pum, cayó muerto el hombre. Y después viene la mujer. Oigan, ¿no han visto por ahí a mi maridito? A mi hombrecito. Y le dice, Pedro, ven para acá, chiquitita. ¿Vendieron en tanto el terreno? Ah, sí, sí. Mira estos muchachos que vienen. Vienen de enterrar a tu marido por haberle mentido al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Estos mismos te van a llevar a ti también. Como el condorito. Se va para atrás. Y ahí quedó. Había tal temor en la iglesia, hermanos. No se espanten. A nadie le voy a decir ahorita eso. Se quedaron todos los chicos. Había tal temor en la iglesia. Pero al mismo tiempo había tanto gozo por servir al Señor. Había tanto entusiasmo por lo que Dios estaba haciendo. Que a esta gente no le importaba desprenderse de lo que tuvieran. En medio de todo ese gozo, hermanos. En medio de todo ese primer mover de la iglesia. El evangelio empieza a crecer de manera tan poderosa. Y narra el capítulo 5 de Hechos. Al grado que la gente sacaba a sus enfermos a la calle. Cuando sabían que el apóstol Pedro iba a pasar por ahí. Jesús ya no estaba. Ahora era el apóstol Pedro. El que iba caminando por la calle. Y dice que la gente sacaba a los enfermos. A ver si de casualidad. Por lo menos la sombra del apóstol Pedro caía sobre ellos. Para que fueran sanados. ¿Qué nivel de fe? ¿Qué nivel de compromiso había en la iglesia, hermanos? En medio de todo ese alboroto. En medio de todo ese gozo. Realmente siempre hay algo que sucede. Y sigue pasando hasta el día de hoy. Cuando la obra de Dios empieza a crecer. Cuando la obra de Dios empieza a manifestarse. El enemigo se empieza a enojar. El mundo de las tinieblas empieza a hacernos guerra espiritual. Cuando alguien, cuando alguien nos empieza a atacar lo que estamos haciendo. Recordemos que primeramente esto sucedió ya en el mundo espiritual. Así es que en el mundo espiritual. El enemigo, Satanás, empieza a enojarse. De que la iglesia está creciendo de tal manera. Y se está propagando por todos lados. Así es que trata de cancelar la obra que el Señor está haciendo. Y el mundo espiritual movió al mundo natural. Y usó a los religiosos de ese tiempo. Vamos a ver lo que pasó. Hechos capítulo 5. Dice el versículo 17. Entonces levantándose. El sumo sacerdote. No era cualquier persona, hermanos. No era un alborotador de la ciudad. Era el sumo sacerdote. El que se supone que era el depositario de la autoridad divina. Se supone que era la persona sobre la cual descansaba la autoridad de Dios. Dice levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es. La secta de los saduceos. ¿Qué les pasó? Se llenaron. ¿De qué? De celos. De celos. ¿Por qué estos sí? ¿Por qué estos sí arrastran tanta gente? ¿Por qué estos sí la gente los obedece? ¿Por qué a estos sí la gente los quiere? ¿Por qué a estos sí la gente los sigue? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no nos quieren igual? ¿Por qué a nosotros no nos respetan de esa manera? ¿Por qué nosotros los tenemos que estar obligando a que vengan al templo y extorsionándolos para que vengan? Y ellos con toda libertad inclusive venden todo lo que tienen y se lo dan a estos hombres. Se llenaron de celos. Los celos son terribles. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo. Vayan, id y puestos en pie en el templo anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos en este párrafo vemos actuando las fuerzas del mal. Usando a los religiosos en contra de los apóstoles. Pero al mismo tiempo vemos también las fuerzas de parte de Dios. Respaldando el trabajo de la iglesia. Por un lado Satanás tratando de estorbar la obra de Dios. Por otro lado un ángel del Señor viene y lo saca de la cárcel. Y les dice vayan y sigan predicando. Sigan haciendo la obra que Dios les ha mandado. Siempre, siempre va a ser así. Estamos en esa constante lucha. Cristo nos los advirtió muchas veces. Los apóstoles lo vivieron también. Y todos los que escribieron cartas nos los dejaron muy claro en la Biblia. El enemigo siempre va a atacar. El enemigo nos va a querer callar por medio de sus leyes humanas. Por medio de sus leyes religiosas. Pero el cristiano sabe que por encima de todo está la ley de Dios. Encima de todo siempre estará la ley de Dios. Cuando estas autoridades, sigue el relato, no lo vamos a leer todo. Pero cuando las autoridades fueron a la cárcel. Dijeron vayan por estos hombres para traerlos aquí. Para exhibirlos, para juzgarlos, para avergonzarlos. Y si es posible para matarlos. Fueron a la cárcel. Mandaron traerlos. Y los que fueron regresan y les dicen. Oh, ¿qué crees, señor sacerdote? Pues resulta que los prisioneros no están. La cárcel está totalmente cerrada. Como la dejamos con sus candados. La guardia está afuera. Pero la cárcel está vacía. Ellos no están. ¿Cómo que no están? ¿Quién los dejó salir? ¿Cómo salieron? Imagínense la confusión en esta gente religiosa. El enojo que tenían. Si estaban antes enojados. Después de saber que alguien los había dejado salir sin saber que era Dios. Se pusieron más enojados todavía. Más enojados. Así es que alguien les dijo. Esta gente que ustedes agarraron. Ahí están otra vez en el templo. Ahí están otra vez predicando. ¿Se imaginan la escena, hermano? Estás predicando acá y de pronto te llevan. Y al rato ahí estás otra vez. Y como les iba yo diciendo, hermanos. Pues los otros se enojaron. Los otros se molestaron bastante. Esta gente, hermanos. Era el concilio. Era el concilio de Israel. De Judea. De lo que quedaba de la nación de Israel. Era el concilio. Eran los gobernantes. Eran los que hacían las leyes. Era la autoridad que el imperio romano había designado sobre el pueblo judío. Es decir, era gente de autoridad. Era gente a la que se le tenía que escuchar. Era gente a la que se le tenía que respetar. Así es que ellos todavía se indignan más. Porque dicen, ¿cómo es posible que estos nos desafíen y nos desobedezcan? Versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Gloria a Dios. Jerusalén estaba llena de la doctrina del evangelio. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre que murió crucificado. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, díganlo conmigo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El mundo dice, hermanos, te di una orden. Te di una orden. Pero el cristiano entiende que es necesario obedecer primero a Dios. Porque esa orden de la autoridad terrenal, en este caso, iba en contra del reino de Dios y su evangelio de salvación. Ahora entendamos bien esto, hermanos. No quiere decir que el cristiano tiene que andar de rebelde en contra de la ley todo el tiempo. La ley dice que te pongas el cinto de seguridad. Y puede haber un cristiano rebelde que diga, no, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Vámonos. Estás quebrando la ley. Estás quebrantando la ley. De eso no se trata esto. Estamos hablando de leyes espirituales. Estamos hablando de leyes que contravienen la autoridad suprema de Dios. De eso se trata. De eso se trata. No voy a pagar mis impuestos, mejor todo se lo doy a la iglesia. ¡No! Dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al IRS lo que es del IRS. Y a la iglesia lo que es de la iglesia. Pero no podemos nosotros jugar con esta expresión, hermanos. Tenemos que ser muy buenos para discernir como cristianos cuando hay, cuando se presenta delante de nosotros una ley que contraviene la autoridad de Dios. Cuando se presenta delante de nosotros una orden que nos impida poder predicar el evangelio. Es necesario que obedezcamos a Dios. No es una opción. Es una orden. En los siguientes versículos se desprenden varias enseñanzas alrededor de esta orden. Es necesario obedecer a Dios. Déjenme darles tres rapidito. La primera. No puedes luchar contra Dios. Esta es la primera enseñanza, hermanos, de esta narración. No puedes luchar contra Dios. El hombre no puede luchar contra Dios. La humanidad no puede luchar contra Dios. Los congresistas, la gente que hace las leyes, los legisladores, los gobiernos, los presidentes de las naciones. ¡Nadie puede luchar contra Dios! Nadie se puede oponer a los designios de Dios. Y lo que Dios ha establecido desde un principio se va a cumplir tal y como Dios lo estableció en su palabra. Y el hombre puede decir que no y puede tratar de manipular y hacer lo que quiera. Con Dios nadie puede luchar. ¡Punto! Si Dios dijo así se va a hacer, así va a suceder. Si Dios dijo voy a volver y voy a regir con vara de hierro a las naciones, el Señor lo va a hacer. Y ahorita nosotros decimos es que hay tantas leyes. Sí, hay tantas leyes y el mundo juega con las leyes. Pero la ley superior de Dios nadie, nadie puede luchar contra ella. Y siempre hay, hermanos, un Gamaliel, un hombre usado por Dios que habla una palabra de sabiduría siempre en los casos difíciles. Miren lo que dice el versículo 33, estamos en Hechos 5. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, no era cualquiera, era un fariseo llamado Gamaliel. No solamente era fariseo, sino que era doctor de la ley. No solamente era fariseo y era doctor de la ley, sino que era venerado por todo el pueblo. Era un hombre de respeto. Era un hombre al que la gente le creía. Era un hombre que tenía temor de Dios. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Qué hombre tan prudente, tan sabio, ¿verdad? No escuches, que ellos no escuchen. Déjenme hablar solamente con ustedes. Esta es una lección de prudencia, hermanos. Es una lección de prudencia. A veces nosotros somos imprudentes para hablar. A veces hablamos delante de la gente que no debemos hablar. Y a veces decimos, es que yo soy muy claridoso, yo soy muy recto, yo soy yo lo como siento y que mi pecho no es bodega y no sé qué. Tenemos que ser prudentes para hablar, sobre todo papás con sus hijos, cuidado. Hay cosas que sus hijos no se deben de enterar, papás. Y que debemos de ser prudentes para decir, espérame, deja que se vayan los chicos que estén por allá y entonces vamos a hablar este asunto tú y yo. Pero a veces somos imprudentes y hacemos daño a la gente por querer hablar lo que no es. Eso fue un extra, una capsulita extra ahí, se las regalo. Sacó a los apóstoles, versículo 35, y luego les dijo a los demás, a los del concilio. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Acuérdense que antes de estos días se levantó un hombre llamado Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero una vez que este hombre se murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y no pasó nada, se terminó el movimiento. Después de este, se levantó Judas el Galileo, ninguno de los que tenemos en la Biblia, este es otro Judas. En los días del censo, se acuerdan cuando nació Jesús, eran los días del censo. Bueno, por ese tiempo hubo una revolucioncita ahí, Judas el Galileo, y llevó en pos, decía, mucho pueblo. Pero se murió también él y todos los que le obedecían se dispersaron. Ahora les digo, dice Gamaliel al concilio, apártense de estos hombres, déjenlos en paz, déjenlos en paz. Porque si este consejo o esta obra, lo que ellos están haciendo, si es de los hombres, se va a desaparecer. Igual que el Teudas, igual que el Galileo, se va a desaparecer. Si esto es de los hombres, se va a desaparecer. Pero si es de Dios. Mas si es de Dios, no lo vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo creo que en ese momento, al sumo sacerdote y a todos sus secuaces, la sangre se le fue hasta los pies. Dijeron a la torre. Y si estamos peleando contra Dios. Pero fíjense qué palabras tan sabias de este hombre llamado Gamaliel. Y él era parte del concilio, él era parte de los religiosos, él era parte de esto. Gracias a Dios, hermanos, porque siempre en los concilios, siempre en los congresos, en los lugares de autoridad, en los lugares donde se generan las leyes, siempre hay un representante digno del reino de Dios. Y como iglesia, hermanos, como iglesia, nosotros debemos de orar porque siempre haya un Gamaliel, un representante, un senador, un concejal, dependiendo de la esfera de poder donde se generen las leyes, que pueda siempre defender la causa de Cristo, como lo hizo Gamaliel, doctor de la ley, fariseo, pero era un hombre temeroso de Dios antes que ser un religioso o un hombre de autoridad. Hermanos, en nuestro, en este país, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, donde se están generando constantemente leyes, tenemos que orar como iglesia. Que Dios levante hombres como Gamaliel ahí en medio de esos lugares. Que Dios levante hombres sabios, que tengan temor de Dios. Que digan, cuidado, esta ley que estamos por aprobar, puede perjudicar la obra de Dios, puede perjudicar el propósito de Dios. Y si perjudicamos, si ponemos, nos ponemos a luchar en contra de Dios, la nación va a sufrir las consecuencias. No podemos luchar contra Dios. En este tiempo se están generando leyes, hermanos, en nuestros congresos estatales, locales, municipales, federales. Tanto en Estados Unidos como en todos los países. Es una revolución de leyes ahorita. Las constituciones de todos los países están siendo alteradas por todos lados. Y en todo momento lo que se está buscando es tergiversar la ley original, tergiversar como estaba escrito de acuerdo a los mandamientos de Dios y dándole poder entonces ahora a grupos de poder que están actuando a favor de las tinieblas. Necesitamos Gamalieles dentro de todos esos congresos. La iglesia necesita orar porque Dios levante hombres temerosos de Dios. Que hablen en contra de todo esto. No podemos dejar tranquilamente ver cómo se están pasando leyes que contravienen la palabra de Dios. No podemos dejar solamente ser espectadores. Ay, mira, ya salió otra ley. Ay, ahora sí ya dejan abortar. Ay, mira, ahora sí ya dejan meterse marihuana. Ay, sí, mira, otra vez ya dejan que la inmoralidad sexual sea la que reine. Ay, mira, otra vez todo mundo puede tener un arma para matar a quien quiera. Ay, mira, ay, qué gacho está la cosa, ¿verdad? No, hermanos, esa no es la función de la iglesia. La iglesia no está para lamentarse. La iglesia está para orar. La iglesia está para decir, Señor, levanta un Gamaliel en medio de ese congreso. Alguien que levante su voz. Y si no puede impedir que ese tipo de leyes pasen, por lo menos que quede constancia en los registros de que hubo un hombre, una mujer temerosos de Dios que dijeron, esta ley lejos de beneficiar al pueblo nos va a traer destrucción. Que por lo menos haya alguien. Varones israelitas, déjenlos, déjenlos. Ya hubo algunos que se levantaron. Pero si esta obra es de Dios, no se les ocurra ponerse a querer luchar contra Dios. Contra Dios, hermanos, no se puede luchar. Las leyes supremas de Dios están muy por encima de las leyes humanas. Dios ha permitido que los gobiernos de cada país desarrollen sus leyes, sus formas de convivencia, pero las leyes humanas jamás estarán por encima de las leyes divinas. Ahí es donde entra el discernimiento y el conocimiento de los cristianos para saber qué debemos de hacer, aunque muchas veces esa decisión nos traiga consecuencias humanas. Padres que tienen niños todavía, se están generando leyes en los cuales ustedes como padres ahora de las nuevas generaciones, Dios los bendiga. Pero ¿saben qué? El gobierno quiere hacerse cargo de la ideología de sus hijos. El gobierno los quiere obligar ahora que ustedes sometan a sus hijos a la ideología que ellos quieren aprobar. Y si ustedes les dicen, ¿sabes qué? No, yo quiero formarlos en la palabra de Dios. El gobierno está diciendo no. Esto ya no cuenta. Esto ya está obsoleto. Esto ya no sirve. Ahora es lo que yo digo. Y la nueva generación se va a empezar a enfrentar, los que son maestros y maestras lo saben, la nueva generación se va a empezar a enfrentar a libros de texto, a reglas de convivencia dentro de las escuelas que antes no eran permitidas, ahora totalmente permitidas. Los niños ya pueden entrar al baño de las niñas y viceversa, hermanos. Eso es mi tiempo. O sea, no podíamos ni acercarnos, creo que ni 10 metros al baño de las mujeres. Y ahora lo están permitiendo. Entonces, está empezando a haber una serie de reglas, de normas, de leyes, donde el gobierno quiere empezar a manipular la conciencia de los niños en todas las áreas. No nada más en el área sexual, en todas las áreas. Ya no les vas a poder imponer la religión. No les vas a poder imponer tu pensamiento. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, ahora el gobierno dice, no, tú no tienes derecho a decirle a tu hijo lo que tiene que creer. Déjalo que crezca y que él decida. ¿Y qué cosa va a decidir? Si no le estoy enseñando nada. ¿Sobre qué va a decidir? Pues sobre lo que ve en el mundo nada más. Así que son leyes, hermanos, que están empezándose a formar y a las cuales nos estamos enfrentando y el cristiano que tiene discernimiento tiene que decidir. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer con los chicos? No lo sé. Hay opciones. Hay escuelas cristianas. Hay escuelas que se mantienen todavía buscando, buscando servir a Dios. La humanidad trata de luchar contra Dios, hermanos. Generación tras generación se van cambiando leyes naturales que Dios puso y que son en contra de su naturaleza. Los derechos de la gente se van disminuyendo también. Dios dio órdenes muy precisas. Por ejemplo, respecto de los inmigrantes. Dios advirtió en su ley, vas a tener que tratar al extranjero como si fuera de tu mismo pueblo. Porque acuérdate que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto y te trataron mal y te esclavizaron y te mataron. Ahora tú no vas a hacer lo mismo que te hicieron a ti en Egipto. Tú tienes que tratar bien al extranjero que radica entre vosotros. Lo trataréis como a un natural entre vosotros. Esa es la ley de migración de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué dice la ley? La ley civil. ¡Fuera! ¡No los queremos! ¡Sáquense de aquí! ¡Váyanse, vaya! ¡A ver los papeles! ¡Ajuntan los papeles! Y nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos han levantado gamalieles en los congresos que digan ¡Ey, cuidado! Dios nos advirtió. Y todos los que estamos aquí igual somos inmigrantes o padres de inmigrantes. Toda esta nación a menos que seas un patahuatami. Si eres de aquí. O un cheroqui. O un pies negros. O un piel roja. Un cheyenne. ¿Qué otros? Cualquiera de esos. A menos que seas de esos. De esas tribus. Pero si no, todos somos inmigrantes. Y todos somos descendientes de inmigrantes. Y tratarás al extranjero en tu tierra como a los de tu mismo pueblo. Porque acuérdate de dónde te sacó Dios. Hermanos, todas las leyes del mundo. Déjenme decirles esto. Todas las leyes del mundo están basadas básicamente en lo que se conoce como el derecho romano. El derecho romano a principios de antes de Cristo. ¿Verdad? Y principios de los primeros siglos después de Cristo. Se constituyó lo que se llama ahora el derecho romano. No todos los que estudian leyes lo ven en la escuela. Tienen que estudiar el derecho romano. Sobre el derecho romano están basadas la gran mayoría de constituciones de todos los países del mundo. Por lo menos los occidentales. Están sobre el derecho romano. Ahí están basadas todas las leyes. Nuestra ley, la constitución de Estados Unidos está basada sobre el derecho romano. Ahora, qué gruesos los romanos para haber inventado eso. No, los romanos lo sacaron de la ley de Moisés. Todos los principios del derecho romano están asentados en la ley de Moisés. Están basados en la ley de Moisés. Todo lo que Dios habló a Moisés en el desierto, en el éxodo, en las tablas de la ley, ahí está asentado el derecho romano y sobre esos principios están casi todas las constituciones de todos los países. Todos hablan de lo mismo y todo eso está ya dicho por Dios. Así es que no es nada nuevo, no es una coincidencia, hermanos, lo que está sucediendo en este tiempo. Todas estas leyes que fueron inspiradas en la palabra de Dios originalmente y cuando este país se funda, ¿verdad? Se funda sobre la palabra de Dios. Los padres fundadores de este país hablaron sobre la palabra de Dios y ahora las leyes empiezan a cambiar. Cristianos, iglesia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres. La iglesia debe de conocer las leyes, debe de conocer los principios de Dios y debe de saber identificar las leyes que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando ustedes vean una ley que es contraria a la palabra de Dios, hermanos, oren, oren y que el Señor les dé discernimiento a cada uno de nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta ley? ¿Qué hago ante esta ley? Gracias a Dios todavía vivimos en una tierra de libertad. Todavía vivimos en un país donde tenemos libertad para reunirnos, para hablar de la palabra de Dios, pero cada vez nos están cerrando más el cerco y la iglesia tiene que estar alerta a lo que está sucediendo. en las escuelas seculares ya está cerrándose más el cerco. A lo mejor un día, Chelly, nos puedes hablar de eso, ¿verdad? Tú lo estás viviendo de primera mano. Nos están cerrando el cerco cada vez más hacia los hijos, hacia los hijos. En México se está poniendo también difícil la cosa y Latinoamérica también. Ahora se está volviendo otra vez a la idea aquella del adoctrinamiento, del adoctrinamiento que se hacía en países comunistas en los años sesentas. Bueno, cuidado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Están despiertos? No los estoy espantando, ¿verdad? Porque a uno los Dios y con cargo hay amasita y ahora tranquilos, también acabo. Número dos, la segunda enseñanza que vemos aquí es que obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, produce gozo. Produce gozo. Ahora sí ya pueden reírse, pueden sentirse gozosos. Obedecer a Dios produce gozo. El versículo 41 dice y ellos salieron de la presencia del concilio ¿cómo? Gozosos. ¿Qué cosa fue lo que les produjo gozo? Haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron contentos los hermanos, los apóstoles, Pedro y los demás. No nos mataron. Gloria a Dios. Vámonos. Tenemos que seguir predicando. Salieron gozosos de que los liberaron no solamente por eso sino que se fueron considerados dice aquí de ser perseguidos por causa de Jesús. No sé si eso produciría gozo en nosotros ahora en este tiempo pero en los apóstoles sí produjo gozo. Se sintieron orgullosos de haber sido perseguidos pero el versículo anterior hermanos nos dice algo algo terrible el versículo 40 dice lo que pasó antes de que los liberaran y convinieron con él es decir con Gamaliel que les estaba diciendo eso y entonces llamando a los apóstoles después de qué azotarlos y de amenazarlos les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y entonces los dejaron pero el versículo siguiente dice que salieron gozosos llevaban la espalda desgarrada hermanos llevaban la espalda sangrando llevaban la espalda lacerada como es que salieron gozosos como sales gozoso cuando tu espalda va chorreando sangre como solamente por la gracia de Dios solamente aquel que ha conocido el gozo que el Señor provoca a causa de la libertad que hay en Cristo Jesús solamente alguien que ha conocido a Jesucristo solamente alguien que tiene a Cristo en su corazón puede estar gozoso aún con la espalda escurriendo sangre a causa de los azotes no era cualquier cosa que el concilio te amenazara no era de cualquier cosa que el concilio de Jerusalén de los fariseos te amenazara y te dijera cuidadito y lo vuelves a hacer no era cualquier cosa hermanos la vida de esta gente a partir de ahí seguía estando en peligro pero ellos salieron gozosos gozosos de que no eran masoquistas no se malentienda no salieron gozosos porque no podían ni caminar derechitos iban así gloria a Dios aleluya vámonos a su nombre gloria hermanos vamos a seguir predicando iban con las espaldas desgarradas iban sangrando iban con dolor pero en su corazón en su espíritu había gozo de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús mis amados hermanos que lejos estamos de ahí que lejos estamos de ahí estamos años luz de distancia de estos discípulos de esta iglesia de la que nos habla el señor muchos cristianos muchos cristianos en esta iglesia no pero en otras galaxias muchos cristianos con un mal comentario de alguien tienen suficiente pretexto para alejarse del evangelio regresar al mundo dos o tres chismes dos o tres malas actitudes y el gozo se fue al pozo desistimos de nuestro servicio a Dios quizás debemos revisar como anda nuestro deseo de obedecer a Dios y que eso nos produzca gozo si el obedecer a Dios hermanos no nos produce gozo algo está mal la gente religiosa la gente de muchas sectas obligan a la gente a obedecer sus tradiciones y sus ritos mucha gente lo hace de mala gana sin convicción mucho menos con gozo pero dentro del verdadero pueblo de Dios nadie puede servir y obedecer los mandamientos del señor si esto no les produce gozo están todos contentos aquí alguien lo trajeron arrastrando alguien le dijeron si no vas a la iglesia hoy no comes todos estamos con gozo pues quiten la cara de angustia pues hay gozo en el corazón servimos con gozo no servimos por obligación hermanos muchas sectas sirven por obligación los obligan los forzan y muchas veces la gente no sabe ni por qué pero se vieron enredados envueltos en una secta y los forzan los obligan he visto los reportajes de esta gente de guadalajara una secta muy grande que su líder está aquí prisionero en Estados Unidos oigan esa gente pobrecita todo lo que tienen que hacer obligados las mujeres tienen que tener un código de vestir todos los días no nada más en la iglesia todos los días obligadas obligadas no es opcional no les dan una opción lo han visto ustedes en las mujeres en el mundo musulmán también siempre se le carga la mano a la mujer se le obliga a llevar cargas muy pesadas y a los hombres también pero en el reino de Dios hermanos tiene que haber gozo tiene que producir gozo si llegar temprano al culto no te produce gozo pues no llegues temprano vente tarde pero ven contento si diezmar y ofrendar al Señor no te produce gozo por favor no des no lo hagas porque Dios ama al dador alegre si tú vas no lo hagas por favor estás maldiciendo el cesto de las ofrendas la ofrenda tiene que venir con gozo gracias Señor gracias por tu provisión gracias por lo que me has dado gracias por lo que no me has dado y como aquella viuda como aquella ancianita en el cesto de las ofrendas sus dos moneditas aquí está todo mi sustento Señor porque tú eres mi proveedor y nada me va a faltar hazlo con gozo si servir al Señor en un ministerio no te está produciendo gozo por favor no lo hagas si no hay gozo en lo que hacemos no lo hagamos nadie puede servir por obligación nadie viene a regañadientes al culto nadie da o hace algo si se va a estar quejando de lo que está haciendo si lo haces por el Señor y no te produce gozo no lo hagas punto busca al Señor conoce al Señor enamórate del Señor y llegará el día que aunque tu espalda esté sangrando irás gozoso a servir al Señor no te hagas daño y no le hagas daño a la iglesia el reino de Cristo necesita cristianos gozosos que sirvan con alegría la Biblia está llena de invitaciones hermanos a vivir el gozo del Señor a servir a Dios con alegría el Salmo 1002 dice servida Jehová con alegría venida ante su presencia con que regocijo no con retorcijones de estómago regocijo con alegría con gozo vamos a la casa del Señor yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos me alegré no me enojé no me puse de malas porque mi mujer me está presionando que hay que ir a la iglesia yo no quiero ir con el compadre porque si no la mujer al rato no me la acabo toda la semana ahí está ya venimos ya estás contenta ya vámonos ya viene el pastor te va a saludar no ya te fuiste corriendo y luego el pastor no me saluda cómo te va a saludar si apenas me bajo de aquí ya no hay nadie aquí voy a saludar a mi esposa ya siempre la saludo porque es la que me espera es necesario obedecer a Dios y la obediencia mis amados hermanos produce gozo en nosotros a pesar de haber sido maltratados antes y por último la tercera enseñanza que se deriva de esta orden es la obediencia a predicar es todos los días la obediencia a predicar al Señor la obediencia de obedecer al Señor se practica todos los días dice el versículo 42 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo a Jesucristo no se reunían a chismear se reunían a predicar a Jesucristo esa era la causa de sus reuniones este versículo es hermoso hermanos subrayenlo ahí en su Biblia pónganle ahí lucecitas o lo que quieran pero es un versículo muy hermoso porque cuando lo lees y puedes echar a andar un poquito tu imaginación es una imagen perfecta de lo que era la iglesia en ese tiempo y lo que debe de ser nuestra aspiración de que nuestra iglesia debe de ser yo me acuerdo que alguna vez a mí se me ocurrió pensar qué bonito sería poder retroceder en el tiempo y llegar a este a ese a ese momento en el que la iglesia se estaba formando y tomar y tomar algunas fotos nadie leyó de ustedes el caballo de Troya no no es si es el caballo de Troya es una novela cristiana de hace muchos años bueno un día se los recomiendo pero en esa en esa historia el autor hace eso precisamente como que viaja en el tiempo viaja en el tiempo y este y se encuentra con todas estas escenas de la iglesia y yo pensaba ay qué padre sería poder tener una foto de lo que hacían estos hombres pero cuando vemos versículos como este hermanos no solamente podemos ver en nuestras mentes una foto sino la vida completa de estos hombres y mujeres que recibían el evangelio con todo su corazón decidieron obedecer a Dios antes que los hombres y ni los azotes ni las amenazas hicieron que disminuyeran sus actividades en el evangelio todos los días dice aquí todos los días no solamente los domingos no era una ni dos veces a la semana era todos los días todos los días algunas veces era en el templo cuando era día de reunión o de la oración y cuando no seguían en sus casas predicando a Cristo la predicación era constante no cesaba no sabemos si había reuniones específicas de varones o de mujeres y se reunían como nosotros así no sé o siempre eran todos juntos pero los días que se veían lo hacían con alegría lo hacían con gozo en sus corazones la predicación del evangelio era constante yo me acuerdo todavía el tiempo en que las iglesias tenían cultos todos los días todos los días en mis tiempos era día de iglesia los lunes era el día de las mujeres era la femenil a las 5 de la tarde los martes era el curso de discipulado los miércoles era el estudio bíblico para toda la iglesia los jueves era el tiempo para los varones para la varonil los viernes era el día familiar de culto familiar y los sábados se reunían los niños y los jovencitos y el domingo pues era el domingo en la mañana el culto verdad a las 10 de la mañana no a las 9 de la mañana de la escuela dominical después el culto de predicación y a las 6 de la tarde regresábamos al segundo culto oye y a qué horas comíamos y a qué hora trabajábamos y a qué hora teníamos la casa y a qué horas hacíamos la comida y a qué hora lavábamos y a qué hora yo no sé nos daba tiempo para todo no había tantos distractores ciertamente no tenías 20 series de netflix ni tenías el disney channel para perder 3 4 horas al día ese tiempo se aprovechaba en la casa de dios pero era todos los días todos los días había actividad en la iglesia uff qué pasó nos fuimos espaciando cada vez malas reuniones no nada más nosotros esto fue en todos lados después de la pandemia fue peor los miércoles ya no vino nadie por más que anunciaba yo el estudio bíblico solo yo y mi alma ya no vino nadie así que pues nos quedamos solamente de manera virtual aún así se llegan a conectar 10 o 12 y 8 de ellos son de afuera de esta iglesia los viernes de oración aquí llegamos 5 o 6 muchos de los líderes hace semanas meses que no los veo por acá solamente llegamos 3 o 4 horas los viernes más los fieles que se conectan por internet todos los viernes los cafecitos a veces cuántas fueron esta semana Chely entre 8 y 10 mujeres de 40 a 50 que llegaban varones empezamos también como 20 o 25 ya vamos como 5 nada más este que es lo que pasa hermanos que es lo que sucede no se los digo como regaño ni como reproche solamente les expongo lo que pasa porque todo en todos lados está pasando esto esto está pasando en todas las iglesias con pastores con los que yo predico con los que yo hablo en muchos lugares lo estamos viendo lo comentamos me da risa cuando pastores amigos míos de otras ciudades de otros países ponen este tipo de cosas en facebook y digo ay este también le está yendo mal y le mando por sepa oye ¿por qué pusiste eso? ¿qué está pasando? es que la gente no llega ¿cómo que no llega? le digo si tú tenías como 700 700 gentes en tu iglesia no tengo ni la tercera parte ¿y dónde están? pues no sé no sé les hablo les digo los animo los invito y me dicen sí pastor ahí estoy el domingo pues no sé cuál domingo será porque ya hubo un año de domingo si no llega el bendito domingo en el que ahí voy a estar en todos lados está pasando esto ahora por supuesto hermanos a los pastores lo comentamos y esto nos preocupa por supuesto nos preocupa no porque querramos ver aquí lleno de gente no se trata de eso se trata de cómo estamos creciendo cada quien en nuestra vida espiritual pero sabemos que no podemos forzar a nadie a final de cuentas seguimos sembrando nuestro alimento espiritual seguimos poniendo medios para que la iglesia se edifique y sin juzgar la conducta o las decisiones de cada quien tenemos que respetar lo que la escritura dice romanos 14 10 dice pero tú porque juzgas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a dios de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí cada uno de nosotros dará cuenta de dios de sí dios no me va a pedir cuentas de ustedes mis amados hermanos sorry dios no me va a preguntar oye señor yo le prediqué señor yo abrí la iglesia puntualmente en los días de reunión señor yo me esforcé por tratar de enseñarles la palabra de dios no quisieron oír señor ahí están pregúntales por favor a ellos qué fue lo que sucedió yo hice lo que tenía que hacer el señor el señor nos llama hermanos el señor nos llama la vida cristiana depende de cada uno de nosotros es de manera individual cada quien va a dar cuentas a dios de su vida espiritual de la de su familia pero no podemos dejar de contemplar con cierta añoranza las imágenes que nos presenta la biblia sobre la vida de la iglesia se reunían todos los días con alegría con sencillez de corazón todos los días en el templo por las casas se predicaba el evangelio seguiremos orando los poquitos que venimos acá seguiremos orando para que el señor mueva los corazones de toda la iglesia que rompa ese cascarón de apatía de cansancio que se nos ha formado y que la iglesia vuelva pronto a tomar su lugar de prominencia en las sociedades porque los días son malos hermanos los días son malos ya tengo años advirtiendo esto los días son malos y la biblia tiene dos mil años advirtiendo los días son malos los que tienen hijos entiendan los días son malos los jóvenes entiendan los días son malos los viejos entendamos los días son malos y la palabra de Dios sigue estando disponible para todos y el servir a Dios con alegría y el tener la opción de obedecer a Dios antes que a los hombres sigue estando presente en nuestras vidas pero dependerá de cada quien de cada quien lo que quiera tomar por eso mis amados hermanos es necesario es necesario que Cristo esté en nuestras casas como lo estuvo con saqueo que lo invitemos a posar porque cuando Jesús llega a un lugar ese lugar tiene que ser trastornado cuando Jesús llegó a Jerico a predicar el lugar fue trastornado y saqueo fue invitado a recibir a Jesús en su casa es necesario que todos tengamos a Jesús en nuestras casas pero también es necesario que ante las guerras ante las noticias de las calamidades en todo el mundo el cristiano no se distraiga ni preste oídos a falsos profetas y no nos apartemos de nuestra misión no estamos aquí para ser sensacionalistas no estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo y de las guerras y que si es profético que si no y que es Israel a mí no me importa eso a mí lo que me importa es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que Cristo pueda ser edificado en nuestras nuevas generaciones todo eso va a pasar si es necesario que todo esto acontezca dijo Jesús pero aún no es el fin pero también es necesario hermanos que aprendamos a adorar no de una manera rutinaria sino en espíritu y verdad no se trata de los músicos no se trata de las canciones no se trata de que si me gusta si no me gusta no se trata de música se trata de vivir la vida cristiana esa es adoración esa es la adoración cómo trato a mi esposa cómo trato a mis hijos cómo trato a mis semejantes cómo me desenvuelvo en el trabajo donde Dios me ha puesto eso es adoración es necesario que aprendamos adorar en espíritu y verdad pero también es necesario que este evangelio hermanos sea predicado en todo el mundo que la iglesia salga a predicar anunciar que el reino de los cielos se ha acercado a nuestra comunidad es necesario es necesario que estemos aquí el próximo sábado porque va a venir gente a la que le tenemos que decir Cristo te ama Cristo tiene algo para tu vida veniste aquí por una despensa por alimento físico pero déjame decirte que Dios te trajo porque necesitas conocerle de manera personal en tu corazón es necesario predicar es necesario que el nombre de Jesucristo crezca todos los días que su obra aumente y que nuestras personalidades desaparezcan o pasen desapercibidas Él Él es el que tiene toda la gloria Él Él es el que la gente tiene que conocer no a mí no nosotros a Él es el que tienen que conocer no se trata de mí no se trata de mí se trata de Él y es necesario hermanos que la iglesia obedezca a Dios antes que a los hombres que retome su lugar de autoridad en la sociedad que venzamos el cansancio y que despertemos ante las amenazas de una inminente persecución a la iglesia cristiana aún en este país de libertades llamado Estados Unidos de Norteamérica hay una inminente persecución el que tenga oído para oír escuche escuche hay un inminente peligro de persecución cuántos cristianos van a salir gozosos de esa persecución cuántos cristianos van a decidir obedecer a Dios antes que a los hombres no lo sé pónganse de pie hermanos oramos y déjeme cerrar esta serie con este pensamiento que tiene el apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 los versículos 13 y 14 hermanos dice el apóstol Pablo a los filipenses y se los digo yo a ustedes hoy hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado yo no estoy en el lugar de posición que yo puedo decir uy todo esto yo lo vivo al pie de la letra no yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago y esto es a lo que les quiero invitar hoy hermanos a todos una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás no sé qué pasó allá atrás no sé qué pasó no sé quién te azotó no sé si recibiste azote si recibiste crítica si recibiste no sé no sé lo que haya pasado no sé olvidando ciertamente lo que queda atrás lo que pasó ayer lo que pasó hoy en la mañana ya pasó una sola cosa hago me extiendo a lo que está adelante me extiendo a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y esta es una invitación para toda la iglesia los que están en casa viendo y no están acá es una invitación también para los que ni siquiera van a ver esta plática y este video pero algunos de ustedes los conocen y les pueden decir ¿sabes qué? vienen tiempos difíciles y si no estás bien agarrado del Señor tu familia está en peligro ¿cuántas veces el Señor le advirtió a su pueblo? ¿cuántas veces a través de los profetas del Antiguo Testamento el Señor les dijo vuélvanse a mí fuente de agua eterna vuélvanse a mí antes de que sean destruidos antes de que el devorador venga sobre sus hijos y sobre vuestras hijas vuélvanse a mí la invitación de todos los profetas todos sin excepción dieron el mismo mensaje y el pueblo ¿qué hizo? no nosotros estamos mejor nosotros tenemos poder tenemos dinero tenemos capacidad yo no necesito de Dios y la destrucción vino hermanos y la destrucción vino y las lágrimas llenaron y el dolor llenó los estanques y los arroyos de Israel buscada al Señor mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano el Señor está cercano todavía y yo puedo decir amén el Señor está cercano hermanos pero como cristianos de veras olvidemos lo que queda atrás y vamos a ver lo que está adelante hay un premio hay un galardón hermoso de parte de Dios yo lo quiero yo no sé si tú lo quieres yo lo quiero yo quiero recibir ese galardón de parte de Dios pero hay que mantenerse fieles y no es fácil mantenerse fieles al Señor no es fácil Pablo dice yo no pretendo haberlo alcanzado ya no se puede es muy difícil pero me olvido de lo que ya quedó atrás y voy a lo que está adelante Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es necesario que todas estas cosas pasen era necesario Señor que viniera una pandemia y va a ser necesario Señor que vengan otro tipo de calamidades la iglesia tiene que reaccionar como cristianos tenemos que reaccionar como cristianos no podemos ser indiferentes e indolentes a lo que está sucediendo en este mundo sed sobrios y velad fue la orden mantenernos en nuestros cinco sentidos y alertas cuidado cuidado el devorador anda suelto cuidado el devorador anda detrás de tus hijos cuidado el devorador anda detrás de tu matrimonio el devorador anda detrás de la iglesia cuidado sed sobrios y velad sed sobrios y velad necesitamos el gozo del Señor necesitamos volver el gozo del Señor el salmista después de haber pasado una época terrible de su vida yo creo que la más difícil que tuvo que enfrentar David tuvo que clamar al Señor y decir Señor vuélveme el gozo de tu salvación vuélveme el gozo Señor de tu salvación y Espíritu noble me sustente y cuando el pueblo de Judá había sido devastado y habían sido avergonzados y habían sido muertos a espadas sus hijos y sus hijas y habían sido llevados cautivos a Babilonia ahí en medio de la desgracia la gente de esa nación que había escuchado de la grandeza que había tenido Israel les decía cántenos canten aquellos cantos de Sion que ustedes son tan famosos por esas canciones y los judíos ya sin su tierra los judíos con el templo hecho pedazos devastado destruido las murallas de Jerusalén hechas pedazos ahí junto al río Kebar dicen los judíos en el Salmo 137 ahí junto al río Kebar nos sentábamos y ahí estaban colgadas nuestras arpas y la gente de aquella región nos decía cantadnos cantadnos los cantos de Sion pero como cantaremos como cantaremos si estamos exiliados en un país extraño como cantaremos si la gloria del Señor se ha apartado de nosotros como cantaremos cuando nuestro templo fue destruido como cantaremos después de haberle dado la espalda a Dios como cantaremos después de haber menospreciado y despreciado todo el bien y la misericordia que Dios tenía para nosotros como cantaremos mis amados hermanos Dios no permita que lleguemos a decir eso alguna vez nosotros Dios no permita pero está en cada uno de nosotros retomar nuestro lugar de autoridad volver con ese gozo nuevamente a servir al Señor volver con esa pasión volver como lo hacíamos en un principio cuando conocimos del Señor volver a desarrollar ese deseo ese gozo y a pesar de traer azotes en la espalda a pesar de traer críticas y murmuraciones y a pesar de traer malas actitudes de alguien salir gozosos y seguir predicando de día y de noche el evangelio de Jesucristo olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndonos a lo que está delante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es necesario es necesario es necesario es necesario que la iglesia vuelva es necesario que la iglesia retome su lugar de autoridad es necesario que cada cristiano vuelva nuevamente a sentir ese gozo en su corazón de servir de amar de glorificar el nombre de Jesucristo Señor en tus manos estamos en tus manos estamos habla cada uno de nosotros padre y si alguien en este recinto no ha entregado su vida a Cristo y no te conoces Señor permite que este mensaje sea un mensaje de esperanza un mensaje de gozo de alegría en su vida Señor que podamos todos saber que tú veniste a darnos vida y vida en abundancia y que esta vida requiere de un compromiso esta vida requiere de servirte con alegría y con gozo y vale la pena vale la pena vivir para Cristo si no has entregado tu vida a Cristo dile Señor Jesucristo yo te entrego mi vida el día de hoy yo quiero que tú seas mi Señor mi Salvador ayúdame Señor ayúdame a vivir una vida cristiana aprender amarte aprender a vivir solamente para ti Señor perdona mis pecados perdona mis pecados como decía el último canto que cantamos junto a la cruz donde Jesús murió ahí junto a la cruz donde pedí mi salud ahí el Señor perdonó mis pecados ahí el Señor lavó todas mis maldades a su nombre sea la gloria y ahora mis amados hermanos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nuestro Señor